Bienvenidos a un nuevo vídeo, este es un día más en Australia y hoy me voy a un surf camp. Toca irse a 130 kilómetros al sur de esta ciudad, donde vamos a realizar un surf camp junto a 50 estudiantes internacionales. Veremos qué sale. Ahora toca ir a Central Station y de ahí para Guerroa. Así que tres horas en bus es lo que nos separa de tres clases de surf, dos noches de fiesta y muchas experiencias que vivir, aventuras que contar. Así que vamos a ello. Bueno, buenos días señores. Ahí vamos a por el primer día del surf camp. Tremenda sobada que tengo y el frío, pero al parecer hace un buen día, está totalmente despejado. Vamos a empezar a surfear en 20 minutos a las 7 y 45. Y nada, deciros que ayer no grabé nada, pero simplemente tuvimos la introducción. Nos explicaron cómo va a funcionar todo el tema del surf camp. Por la noche salimos un rato a hacer unas copas en la playa. Nos fuimos a dormir relativamente pronto y hoy va a ser el día más intenso. Habrá dos clases de surf con el descanso para comer en medio y por la noche gran fiesta. Así que vamos a documentarlo. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que no estás ni grabando. Sí, sí. Yo creo que no estoy haciendo surf en mi vida, Julio. Hostia, pero mira eso, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho surf ya? Aquí estamos, a ver qué tal. Hostia, pero mira qué galas, tío. Es imposible. ¡Suscríbete! También os quería comentar que esto es posible gracias a Go Study, que me han invitado a este surf camp. He venido solo, lo cual, pues bueno, también tiene lo suyo, conociendo un montón de gente y estoy profundamente agradecido. Os dejaré por aquí debajo unos enlaces a través de los cuales podréis, pues bueno, ver un poco más lo que ofrece esta agencia. Son muy buenos profesionales y estoy súper contento de estar viviendo esta experiencia junto a ellos. ¡Suscríbete! ya hemos terminado la clase de surf de esta tarde y la verdad que ha sido una locura ya cazando algunas olas súper divertido la verdad que recomiendo un montón probar de hacer surf es algo súper divertido frustrante al principio pero luego vale un montón la pena y en verdad me arrepiento de no haberlo probado antes porque llevo ocho meses en australia que es el país idóneo para esto y nunca antes había hecho surf propiamente porque al final para hacer surf necesitas hacer clases súper guay mañana por la mañana habrá otra clase y ahora por la noche va a haber fiestecilla no voy a grabar nada porque al final estoy ahí para socializar divertirme y tampoco tengo un equipo para grabar de noche seguimos con el vídeo y ya queda poco está siendo una auténtica pasada ¡Gracias! 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 Bueno gente esto ya se termina hoy tercer y último día después de desayunar hemos hecho un ratito de surf bastante duro además con la resaca ayer por la noche noche pues bueno fuimos a un pub de este pequeño pueblo de Australia y luego fuimos a la playa a terminar la fiesta, estuvo bastante divertido, si quieres ver un poco más sobre las noches sígueme en Instagram, te lo recomiendo muchísimo, luego ahora nos hemos comido así un bocadillo rápido y vamos a coger el bus de vuelta a Sydney, la experiencia ha sido extraordinaria conociendo un montón de gente, gracias de nuevo a Go Study por darme la oportunidad, tenéis un enlace aquí debajo para contactar con esta agencia o sin más nada pues para ver qué es lo que ofrecen tienen gran variedad de cursos para venir a estudiar, también la opción de tramitar otro tipo de visados para venir a Australia, es bastante completo lo que ofrecen y está muy bien y nada si te gusta este tipo de contenido te agradeceré que le des un like, que comentes por aquí de abajo si alguna vez has practicado surf o has hecho un surf camp o algo del estilo, pues bueno me gustará saber cómo fue tu experiencia, la verdad que las vibes son increíbles, dicho esto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en próximos vídeos, chao chao ¿Tú vas como que también duerme? Pues bueno, no lo mires así de semana